Buenos días, mi nombre es Iván Martínez, comercial de hijos de Manuel Crespo, concesionario oficial de Mercedes para la provincia de Alicante. Hoy vamos a presentarles este nuevo Mercedes-Benz Clase C 220 Bluetech. Exteriormente equipa un paquete avant-garde con cromados y luces inteligentes LED, partronic delantero y trasero. Equipa una llanta de 17 pulgadas de 5 radios dobles. Vamos a ver el interior del coche. Encontramos el paquete de retrovisores abatibles y antideslumbrantes. Luces automáticas. Volante en cuero y la zona de agarre microperforada. Equipa navegador y lleva pantalla táctil. Cambio automático de 7 velocidades y levas en el volante. Vamos a ver las plazas traseras. Vamos a ver las plazas traseras. Vamos a ver el maletero. Pues nada amigos, estamos en la avenida Edenia 151 de Alicante y si quieren nos pueden encontrar aquí y preguntar por nosotros que les atenderemos gustosamente. Muchas gracias.